Deseo yo que me sé acordar de que una chica que consiguió trabajo junto a una semana previa al Día del Trabajador, o sea, estaba feliz de la vida, contenta. La chica era enfermera, enfermera, viste, de mucho nivel, una mina muy arriba, y asistente del cirujano. Entonces, claro, tiene una cirugía muy grave, la piba tenía un problema, pero bueno, le daban anestesia, todas las cosas. No le quita capacidad. Fallece el paciente, fallece el médico, le dice, mira, anda a avisar a la familia del señor González que el paciente falleció. No, doctor, pero escúcheme, ¿cómo viene? Me va a hacer a mí. Es mi primer trabajo, mi primer día. Háceme el favor, anda y decirle a la gente, al familiar del señor González, que se murió el paciente y yo después voy a hablar con ellos. Uy, pero no puede ser, mire, ¿qué me hace? Entonces sale la piba a la sala, espera y dice, eh, familiar del señor González, se para a una mujer, dice yo, yo y la esposa. Bueno, mire, le tengo que decir que el señor González se murió. Y la mujer dice, no me joda. No, no, a mí si no entendemos. No me joda ni me jodará. ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no.